¡Suscríbete! ¿Será cierto que el año pasado se canceló, se canceló o se va a salvar su futuro? ¿Cómo que se canceló? Por una tormenta. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. ¿El año pasado? No, el año pasado. Esto mi troce fue heavy. ¿Por ahí por qué? ¿Se jugó? Sí. ¿Se ven? Sí. Vamos a ver una película, una película que está grabando. ¡Suscríbete al canal!